Hola a todas y todos. En este vídeo os quiero hablar acerca de la vida de Adolf Wolfley, el que probablemente sea el mayor referente en cuanto a lo que vendría a ser arte producido por locos. Adolf Wolfley fue el primer psicótico que recibió el calificativo de artista y es también probablemente uno de los hombres que ha tenido una vida más desgraciada que he visto en mi vida. De verdad, pobrecillos, tío, pobrecillos. Mira, a medida que estaba preparando este vídeo y me iba adentrando en la biografía de este señor, de verdad, es que me entraban ganas, no sé si llorar, echar la pota, de agarrar así unas tijeras y empezar a llorar. La vida de Van Gogh a su lado un musical de Disney. Me viene, por ejemplo, a la cabeza la escena de Forrest Gump en la que sale ahí Tom Hanks y dice mi mamá siempre me decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Adolf Wolfley lo sabía lo que le iba a tocar. Le dijeron, coge la mierda de perro que más te gusta, Adolf. Y el pobrecillo se la tuvo que comer durante todos los años de su vida hasta que murió. Pero bueno, ya sin más dilación voy a empezar en primer lugar por contaros cómo fue la vida de este hombre. Nació en 1864 en Boguil, que es un cantón de Berna en Suiza. Su padre, que era picapedrero, era entre otras muchas cosas alcohólico. La madre era la bandera. Eran siete hermanos, de los cuales Adolf Wolfley era el más pequeño de todos. De esos hermanos, dos antes de cumplir los tres años de edad murieron. Otros dos se pasaron su vida entre la cárcel y el mundo exterior. A los cinco años el padre de Adolf abandona la familia. La madre se pone enferma. Los pillan los de asuntos sociales, los separan a todos, ponen a Adolf a trabajar en una granja, que dices, bueno, aquí alguien acogería al pobre Adolf. Una familia diría, ven Adolf, no te preocupes, Adolfito mío, vamos a cuidar de ti y darte el amor que nunca te dieron. Nunca te dejaremos. Pues no, no, no pasó eso. Le tocó trabajar como un cerdo en una granja, bueno, no en una, en varias granjas, y durante ese tiempo, según he podido leer en la biografía de Adolf Wolfley, le sometieron a abusos físicos sexuales. No sé qué tipo de abusos sexuales padeció este hombre, pero los padeció. Cuando tenía nueve años de edad la madre se muere, con lo cual ya se queda huérfano del todo. El padre abandonado, la madre muerta, él perdido ahí en una granja donde además le pegan, le zurran y encima abusan de él. A los 18 que dices, bueno, venga Adolf, levanta las alas, emprende el vuelo, libérate de esta mierda. Pues no. A los 18 va y se enamora como un, en fin, yo qué sé, no encuentro las palabras, se enamora perdidamente, vamos a decirlo así, de una chica pues que era hija de un granjero y el padre de la chica le dijo, Adolf, a mi hija no la toques, largo de aquí, aléjate, no puedes estar con ella. Adolf, sumido en la tristeza, en la pena, no se le ocurre otra cosa que hacer lo que hacen mucha gente que yo creo que no tiene muchas luces, que es alistarse en el ejército. Y cuando llevaba allí, no sé si eran dos años, resulta que abusa de dos niñas, abusa sexualmente de dos niñas de 14 y de 15 años. A que ahora es el momento Joker de la historia. Es el momento que dices, yo según Ray me estaba contando esto, me estaba identificando con Adolf Wolfley. Pobrecillo, vaya vida de mierda. Jo, yo también he sufrido, me identifico con él. Y ahora dices, coño, este tío era un pervertido. Pues sí, Adolf Wolfley era un pervertido. Estuvo dos años en la cárcel por abusar de esas dos chicas, salió y volvió a abusar, pero esta vez de una niña de tres años y medio. No tiene ni puñetera gracia, lo pillaron, lo metieron en un centro psiquiátrico en Barnau, que es una pequeña localidad de Suiza. Y ahí es donde la historia de Adolf Wolfley da un giro de 180 grados. Si no 180, unos 170. En primer lugar, tal cual llegó allí, pensar que el tío iba ahí como... Todo loco, ¿no? Y de repente lo agarran, los loqueros intentan de alguna manera calmarlo. Va pasando el tiempo, el tío sigue ahí con sus visiones, oye voces, ve imágenes. Yo, si viene un tío que está así a intentar tener una relación con mi hija, yo le diría, piénsatelo, piénsatelo, porque este tío está como un cencerro. Pero bueno, a lo que voy. Adolf Wolfley está súper loco, no saben qué hacer con él, el tío realmente está majara y encima es un tío que está súper cachas, está así como yo, fornido, fuerte, guapo, pum, plam. Bueno, la cuestión es que no pueden con él y un día a uno de los del centro se le ocurre el decir, oye, ¿por qué no le damos un lápiz y le damos una hoja y que se entretenga, a ver qué hace? Adolf agarra ese lápiz y ese papel como si fuera su salvavidas y empieza ahí a dibujar como un loco, empieza ahí a centrarse en ese micro universo que hay en la hoja de papel, lo rellena, lo meten y mogollón de cosas y los del centro le dicen, mira Adolf, si te portas bien y no nos la lías, te iríamos dando un lápiz cada semana y una hojita para que vayas dibujando. Y Adolf, encantado, eso sí, aprovechando la hoja hasta el extremo, o sea, él no dejó ni un cachito libre porque como no sabría, digo yo, cuando le iban a volver a dar otro lápiz y otra hoja, el tío decía, bueno, ahora que la tengo, esta vamos, te voy a mimar, baby, a ti, no te va a faltar líneas y dibujos. Y nada, el tío ahí dibujando como loco. Es una pena que toda esa producción que tuvo durante ese primer periodo, en el que estuvo en el asilo, este mental, no se guardara. Y no se guardó porque en aquella época, hasta que Adolf Webley se hizo famoso y empezaron a hablar de él y se empezó a considerar el arte de los enfermos mentales como arte, la mayor parte de los psiquiatras y la gente que trabajaba en centros así, cogía los dibujos y lo tiraban. Pasaban de todo porque no lo consideraban arte. Pasados unos dos años, desde que Adolf Webley está internado en este centro psiquiátrico, llega al centro un psiquiatra que se llama Walter Morgenhalla, que es un psiquiatra de renombre que está especializado en terapia artística. Bien, Morgenhalla llega al centro, me imagino que conocería ahí los pacientes, de repente ve la obra de Adolf Webley y hace así como What is this? El tío se queda flipando pepinillos y dice, esto es la leche, esto no es la obra de un pringao, esto es arte de primer nivel. Entonces empieza a apuntar todo lo que Adolf Webley va haciendo, cómo va evolucionando, cómo le está ayudando el dibujar, el estar continuamente trabajando, etcétera, etcétera. Imaginaros para Adolf Webley de repente tener un psiquiatra que llega allí y te dice que eres la hostia y que empieza a hablar de tu obra, que empieza a coleccionar tus dibujos. Un subidón de autoestima que estaría el tío, yo me lo imagino ahí como diciendo, por fin, por fin un poco de amor. La cuestión es que pasados dos años, Walter Morgenhalla decide publicar un libro que se llama Un enfermo mental como artista y a la vez organiza una exposición en una librería del lugar, que está por ahí cerca, donde expone los dibujos de Adolf Webley. Y aquí pasa una serie de cosas muy interesantes que hacen que Adolf Webley llegue a ser hoy día un artista de renombre internacional. La primera es que Morgenhalla conocía a Hans Prinzhorn, que para los que no sepáis quién es, es un psiquiatra muy importante que escribió un libro que hablaba sobre los enfermos mentales y el arte. Empezó a analizar todo el arte producido por enfermos mentales. Bueno, la cuestión. Morgenhalla hace la exposición, publica el libro, Prinzhorn, que es coetáneo, de Morgenhalla, flipa con el libro, flipa con Wolfe. Entonces entra en escena Jean Dubuffet, que es el padre del art brut, que de repente, imaginaros, este tío ya está, pues eso, se codea con otros artistas, ¿no? En toda la élite de París, etcétera, etcétera. Conoce el libro de Hans Prinzhorn, flipa con todo lo que hay allí, ve que Prinzhorn menciona el libro de Morgenhalla, ve la obra de Wolfe Lee, alucina con la obra de Wolfe Lee y todo eso de rebote afecta en que todos los artistas surrealistas, de algún modo, alucinaron con el libro de Prinzhorn. Supongo que entre Freud y este libro hizo el match perfecto para que los surrealistas crearan todo lo que vino a ser este movimiento que hoy día es tan conocido. Pero bien, ¿cómo es la obra de Adolf Wolfe Lee? Podríamos dividirla en dos apartados. Por un lado, tendríamos lo que llamaban bread art, o sea, arte pan, que son láminas sueltas en las que él, pues, hace sus dibujos, ¿vale? Dibujos, láminas sueltas. Y por otro, tendríamos lo que vendría a ser su sagrada familia, su gran catedral, su gran trabajo que le llevó toda la vida, que es una autobiografía inventada en la cual estuvo trabajando durante toda su vida, que está compuesta por más de 25.000 páginas. No. Sígueme, sígueme. Número de. A nivel visual, si analizamos la obra de Adolf Weffley, lo que podemos ver claramente es que el tío tenía un horror vacui increíble. O sea, no dejaba nunca espacios en blanco. No sé si es por aquello de lo que os hablaba antes, de que él intentaba aprovechar el espacio que tenía y trataba de, pues eso, para no estar sin hacer nada, pues antes de que se acabe la hoja, pues mira, ahora que tengo tiempo, pues lo voy rellenando de detalles, etcétera, etcétera. Luego otra cosa que me llama mucho la atención es que él se definía como un músico que pintaba imágenes. Y es curioso porque en muchas de sus obras hay pentagramas con composiciones que al parecer, según he podido entender, hay muchos músicos que han interpretado y que se han inspirado en la obra de Adolf Weffley. Lo cual no deja de ser un poco raro, ¿no? Porque es un tío que, o sea, imaginaros, alguien que ha trabajado toda su vida en granjas, que era medio analfabeto, según he podido leer en varias biografías que he leído sobre él, y que de repente escribiera composiciones musicales que sirvieran de inspiración para músicos. En fin, no sé, es un poco raro, pero bueno, ahí os lo dejo. Por último, deciros que me llama la atención como incluso a día de hoy veo que hay una gran cantidad de ilustradores que yo creo que se han inspirado claramente en la obra de Weffley. También he visto hasta tatuajes con obras de Weffley, que a mí eso ya me deja flipado porque son obras bastante complejas, como para tatuárselas en la piel, pero bueno, hay gente para todo. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Más adelante me gustaría profundizar en lo que es Art Brut, en quiénes son los máximos exponentes, aparte de Weffley, cómo nació este movimiento, qué artistas hay actualmente de renombre internacional que practiquen esta modalidad, por así decirlo, que es el arte de los enfermos mentales. Bueno, pues nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva para aprender un poco más y conocer la vida de otros artistas. Si queréis ir recibiendo más información de vídeos que voy publicando, pues darle al botón de suscribirte y darle a la campanita. Si te ha gustado, pues dale al like, que me animará y lo interpretaré, lo codificaré seguramente, como que quizás esto de las biografías mola y que a la gente le gusta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!